Empezamos a mostrar moda, lo hacemos de esta manera. La cercanía de las recepciones y de las cenas de egresadas invita a disfrutar con detenimiento esta presentación que Aruma ofrece para ellas, exhibiendo una pequeña muestra de su colección de fiesta y noche. En imágenes hay Lensa Esmarí desfilando un vestido largo de muselina en un estampado floral que incluye colores vibrantes y muy alegres en la gama del rojo, fucsia, turquesa y verde. Lleva el sello de Didamaro, que se evidencia en cada detalle del diseño, como al bustier drapeado y la faja con flor. Vemos ahora a Janina Solis Torres exhibiendo un vestido muy juvenil. La falda, cortada en gajos, es de microtun natural con bieses al tono y forro de satén color rosa que le imprime un delicado contratono. El bustier ostenta textura de encaje, en tanto el talle de nuestra modelo se marca con una faja que luce dos flores. Damos una vuelta de página para mostrarles un diseño corto, muy sexy, de una nueva marca que incorporaron para esta temporada y que es Diagrama. Tiene estas creaciones muy jugadas, muy modernas, ideales para una teenager. La que les mostramos es de gaza con spandex, en un estampado selvático en la gama del gris, con aplicaciones de mini piedras facetadas. En la pasada final vemos otro diseño corto que combina texturas de gaza y encaje. El eterno negro, símbolo de elegancia y sobriedad. Un clásico que se reinventa cada temporada, con drapeados que estilizan, bordados que imprimen elegancia y encajes que sugieren. Estamos en la cuenta regresiva de las cenas y bailes de egresadas. Y en Aruma te esperan con tu vestido para esa ocasión especial. Hasta la próxima semana.